Uno de los dragones más famosos dentro de la comunidad gamer es definitivamente Bahamut, marcando su poderosa presencia a lo largo de la mundialmente conocida saga de JRPGs, Final Fantasy. Puede que sea de aquí de donde conoces a tan imponente dragón, o puede que lo conozcas de otro lugar, tal vez como una deidad de la justicia en Dungeons & Dragons. Y bueno, todo esto siempre me ha resultado confuso, porque el nombre Bahamut no fue un nombre escogido al azar, posee su procedencia mitológica, con lo cual muchos apostarían a que, en su versión mitológica, obviamente debe ser un dragón, pero nope. Con lo que estamos lidiando aquí es con una ballena colosalmente grande, algo muy alejado al concepto de un dragón, siendo precisamente por esto que siempre me he hecho las preguntas de por qué y cómo terminó siendo personificado como uno. ¿Acaso esto fue resultado de dos personas escogiendo nombres al azar, o puede que algo en su leyenda respalde esta personificación? La verdad es que, al investigar esto, solo esperaba confirmar lo que ya sabía, pero al final caí en un muy interesante agujero de conejo. Desde Final Fantasy a Jorge Luis Borges. Hoy, en Dracomaquia, me alegro de anunciar que estaremos explorando los orígenes del Bahamut como un dragón. Creo que lo mejor será explicar la historia de Bahamut comenzando desde el presente y dirigiéndonos hacia el pasado, porque, como ya expliqué, es muy probable que hayas conocido a este dragón gracias a Final Fantasy, introduciéndolo en su primer título como el rey de los dragones, no como un enemigo, sino como un aliado. Si bien conocerlo era totalmente opcional, era algo sumamente recomendable hacerlo, y cumplir con su prueba de valor, porque una vez que lo hicieras, tu equipo de cuatro héroes mejoraría su clase y se harían muchísimo más fuertes. La prueba de valor, por cierto, era traer una cola de rata. No sé por qué, pero el punto es que esta no fue su única aparición. A lo largo de la franquicia, este se volvería un clásico oponente a derrotar, así como un aliado a invocar. Pero no fue Squaresoft el responsable de volver a Bahamut un dragón. Esa responsabilidad caería en las manos de dos de los creadores del popularmente masivo juego de rol de mesa, Dungeons & Dragons. No es realmente ningún shock que Final Fantasy haya utilizado la misma idea de un dragón llamado Bahamut en sus videojuegos, porque el primer título estuvo fuertemente inspirado en D&D, al punto donde literalmente copiaron conceptos de monstruos directo de los manuales, algunos aún apareciendo hasta hoy en día. Con esto ya sabemos que nuestra búsqueda debe dirigirse al juego de mesa, con lo cual la primera aparición de Bahamut como un dragón se dio en el manual de monstruos de Advanced Dungeons & Dragons. Aunque en realidad el dragón en sí fue introducido en Greyhawk Falcon Gris, la primera campaña creada en 1975, de la mano de Gary Gygax y Rob Kuntz. Fue aquí que esta idea del dragón Bahamut comenzó a tomar forma, solo que aún no se le había dado un nombre, se le refirió simplemente como Rey Dragón o Dragón Plateado. Acorde al manual de monstruos de 1977, Bahamut es clasificado como un dragón plateado, una raza de dragón caracterizada por sus escamas de color plata, y por mostrarse como aliados del bien. Bahamut como tal era un enorme dragón de color plata, que en posteriores manuales lo representan con alas, aunque en su primera aparición no hay ninguna especificación de que las posea. Aquí es presentado como el rey de los dragones buenos, habitando en un gran palacio fortificado más allá de los vientos del este, un lugar místico que nadie sabe bien dónde queda. Como dragón es sumamente poderoso, incluso para los estándares del universo de D&D. Posee tres tipos de hálitos, uno congelante, uno de vapor mágico capaz de transformar a sus oponentes en cuerpos gaseosos, y uno sónico, que me suena más que se trata de su rugido, el cual provoca gigantesco daño. También es capaz de emplear cualquier hechizo entre los niveles del 1 al 7, encontrándose en su palacio varios libros que enumeran todos los hechizos conocidos de sus o dichos niveles. Como rey, además de su palacio, posee a siete dragones dorados de las más altas habilidades y lealtad, actuando como sus guardianes, compañeros y consejeros. Y por último, sabemos que alrededor de una cuarta parte del tiempo, acostumbra habitar en el mundo bajo la apariencia de un ser humano, o de casi cualquier otra forma que él elija, ya que Bahamut puede cambiar de forma libremente, incluso pudiendo viajar astralmente o etéreamente. En posteriores manuales sería ascendido a una divinidad, pero para nuestra investigación, solo necesitamos centrarnos más que nada en su primera aparición. Así que, tenemos toda una lista de características que vuelven a Bahamut muy único y fácil de identificar, las cuales lo único que consiguen es alejarlo más y más de su contraparte mitológica, porque el Bahamut de las leyendas no posee ninguna de estas características, no posee poder mágico alguno o alguna especie de aliento congelante, no posee el poder de cambiar de forma y ni siquiera es un rey de algo. La idea de Bahamut como una criatura mitológica proviene de creencias asociadas con el Islam y los persas. Diferentes fuentes árabes nos hablan de una criatura llamada Bahamut o Balhut, que es representada como una ballena cósmica o pez cósmico. El orden y los detalles cambian de versión a versión, pero acorde al cosmógrafo persa, Sakharia Al-Kaswini, el mundo se encuentra sostenido por un ángel, el cual se encuentra parado sobre una piedra preciosa, que a su vez se encuentra apoyada en la bestia cósmica Kuyuta, y finalmente, este se encuentra parado sobre el pez ballena Bahamut, quien se encuentra suspendido en el vacío o sobre alguna especie de sustancia. Con esta descripción, la importancia y el tamaño de Bahamut es incalculable. Era literalmente la base no solo del mundo, sino de todo lo que sostenía a dicho mundo. Pero dejando a un lado su simbología, ¿acaso alguna vez fue representado como un dragón? Pues, en realidad, no. Bahamut siempre ha sido representado, tanto en pinturas como en texto, de una manera similar a un pez colosal o directamente una ballena. No parece existir ni una sola versión donde lo representen de una manera dracónica. Así que, ¿este es el callejón sin salida que frenará la investigación? Pues, por el largo del video, obviamente no. Porque, algo a tener en cuenta cuando tratamos sobre leyendas, es que estas se acostumbran a cambiar con los años, y también suelen tener conexiones a otros mitos. Así que, lo primero que hice fue preguntarme si existía alguna especie de asociación entre ballenas y dragones, algo que abriera la posibilidad de que Bahamut alguna vez fue representado como un dragón. Y efectivamente, ballenas y dragones marinos se encuentran, en cierta medida, conectados. Muchos creen que algunos de los dragones de los mares fueron resultado de ballenas siendo avistadas, pero no logrando ser identificadas o comprendidas por los espectadores. Así que, puede que lo que se encuentra en el fondo de todo esto, sea el concepto de un monstruo marino. Y dragón es básicamente un sinónimo de esta idea, de un monstruo, especialmente en creencias medio orientales. Y si seguimos esta lógica, en algún momento de la historia, la imagen del dragón cambió al de una ballena. Esta es una posibilidad mayor de la que creía en un principio por diferentes razones. Así que sosténganse, porque esta explicación será algo complicada. Comencemos con los orígenes de la palabra árabe que se utiliza para representar a Bahamut, Hud, el cual se traduce y se emplea como ballena hasta hoy en día. Pero algunos estudios marcan que las raíces de esta palabra son, en efecto, muy antiguos y puede que en parte derive de una forma de escritura para referirse a una serpiente. La idea sería que la palabra árabe original se traduciría como serpiente de mar, Hibut, pero que al final esta terminó contrayéndose a Hud y cambió su significado. Lo cual abre la hipótesis de que, al principio, veían a las ballenas más como serpientes marinas gigantes, o que transformaron el concepto de serpiente marina gigante a ballena. Si esto es cierto, tal vez la idea original de Bahamut era el de una serpiente que sostuviera al mundo. Una idea no tan alocada si tenemos en cuenta que conceptos similares ocurren en otras creencias. Tal vez siendo el ejemplo más conocido de todos, el de la serpiente que envuelve el mundo en la mitología nórdica, Jormandanger. Pero para este particular caso, creo que lo mejor será dirigir nuestra atención a otra serpiente marina colosal, que es más que probable que haya influenciado en la creación de Bahamut. Depende de qué tanto sigan al canal y a mi persona, links en la descripción del video, este mito sobre el Bahamut y el Kuyuta, una bestia marina de los océanos y una bestia gigante terrestre, les resultará muy familiar al mito del Leviatán y Behemoth, los cuales son, básicamente, la contraparte de estos monstruos en las creencias hebreas. Solo basta con ver los nombres de Bahamut y Behemoth para saber que alguna conexión deben de tener. Varios expertos están de acuerdo de que estas criaturas derivan del mismo origen, con algunos directamente proclamando de que estas bestias fueron basadas de este par de monstruos hebreos, lo cual explica la enorme similitud entre estos dos nombres. Pero, ¿qué hay acerca de Leviatán y Kuyuta? Bueno, esto pudo haber sido producto de un error de traducción con los nombres. Verán, la opinión popular entre historiadores es que estos dos nombres fueron traducidos directamente de escrituras hebreas al árabe. Y el árabe es un idioma complicado por muchas razones que no comprendo del todo. No voy a fingir conocer la lengua. El asunto es que errores son fáciles de cometer, en especial cuando tratan de pasar un nombre de una lengua a otra. Todo el truco de encapsular la pronunciación en esta forma de escritura puede llevar a malentendidos, en especial cuando el estilo de letra se presenta muy apretado, algo que se cree que en parte fue responsable de llevar el nombre de Leviatán al de Kuyuta, cuando en realidad el nombre de este toro gigante debería ser algo más cercano al Uyatán. Con esto, la siguiente pregunta a responder sería, ¿por qué los papeles se invirtieron? Claramente Leviatán tiene el papel de Bahamut y Behemoth tiene el papel de Kuyuta. Bueno, traté de investigar esto a fondo, pero tristemente no encontré ninguna investigación muy profunda al respecto. Solo que el voto popular es que de alguna forma los nombres fueron cambiados, ya sea por accidente o de manera intencional. Esto nos revela que, en efecto, Bahamut se encuentra muy conectado con Leviatán, si es que directamente no son el mismo ser. Hasta existen escrituras en Islam donde Bahamut se le refiere con los nombres de Liyuash o Luthiaya, los cuales resuenan un poco más con Leviatán o Luyatán. De por sí, nada de esto resulta tan sorprendente cuando comienzas a explorar esta leyenda a detalle, porque entonces descubrirás que el mito de Leviatán precede al mismo, con muchos expertos aclamando que este monstruo deriva del propio Lothan, un poderoso dragón marino de los mitos cananeos, el cual fue derrotado por el dios de las tormentas Haddad, un arquetipo de historia que se ve repetido en muchas leyendas antiguas. El asunto es que el concepto de Bahamut es altamente probable que derive de un dragón marino, y por lo tanto, en un principio tuvo que haber sido representado como uno. Pero si ese fuese el caso, ¿por qué cambiarlo a una ballena? Bueno, por un lado tenemos la teoría del cambio del significado de la propia palabra Huth y de la transición del dragón a la ballena, una idea respaldada por diferentes ejemplos donde ambas criaturas se cruzan. Como el propio Leviatán, que ha sido representado como un pez gigante. Y también tenemos el caso de los dragones precristianos de Georgia, cuyo nombre se traduce como serpiente ballena. Inclusive existen textos cercanos a la aparición de los registros sobre la leyenda del Bahamut que nos hablan acerca de un gigantesco pez llamado Tinin, largo como una serpiente, con ojos rojos y dientes afilados como lanzas. Y la palabra Tinin es la palabra árabe que se utiliza para dragón. Por lo que como dije, es bastante probable que ocurriera alguna especie de transición entre el concepto del dragón a la ballena. Al mismo tiempo, puede que este cambio sea debido a que Bahamut cumple un rol muy distinto al del dragón marino de la antigüedad. El papel de esta bestia era cargar con el mundo entero, rol que también fue empleado por otros animales marinos en mitos indios y chinos, los cuales es muy probable que hayan influenciado en la creación de esta leyenda. Por lo que tal vez se necesitó de un animal más acorde para el trabajo. En ninguno de los relatos hebreos, Leviatán toma el papel de cargar con el mundo. Exceptuando tal vez por un solo texto rabínico que dice lo siguiente. Al quinto día sacó del agua al Leviatán, la serpiente voladora. Y en las profundidades de las aguas está su morada. Y entre sus aletas descansa la barra central de la tierra. He de decir que estoy sorprendido. Esta es la única vez que he leído sobre Leviatán como una serpiente voladora. Pero como mencioné, este es el único texto donde se representa a este dragón de tal forma. Así que, tómenlo por lo que es. Lo más cercano que encontré es que en el texto llamado El Testamento de Salomón, se habla sobre dragones celestiales cinchando el carruaje del sol. Pero, de nuevo, estos parecen ser textos más bien obscuros. No parece que el dragón fuese la bestia predilecta para llevar a cabo este tipo de tareas. Por lo que, es posible que el animal cambiara para ser más acorde a la leyenda. Así que, con esto hemos finalmente resuelto este misterio. Al final, existen ciertas posibilidades de que Bahamut haya sido representado como un dragón en el pasado. O mínimo, la idea de la bestia deriva de un dragón muy antiguo. Y es debido a todo esto que le dieron el nombre de Bahamut al Rey Dragón. ¿Verdad? Bueno, en realidad sospecho que no es así. Creo que hasta donde este par de nerds sabían, Bahamut era sencillamente una ballena gigante. Tengan en cuenta que mucho de lo que hablamos aquí es bastante teórico y es mucha información difícil de encontrar en libros, principalmente durante aquellos años donde acceso a estos datos mitológicos se encontraba muy limitado. Por suerte, tenemos una idea clara sobre una de las principales fuentes de información que usaron para crear el bestiario de Dungeons & Dragons, el cual no fue otro que el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. ¡Ajá! Les dije que terminaríamos volviendo con este escritor argentino. Puede que este no sea el primer título que alguien relaciona con Borges, pero definitivamente este es uno de los bestiarios más vendidos e influyentes a nivel mundial. Y la prueba definitiva de que usaron este bestiario en el juego de mesa es la presencia del monstruo Periton en el manual, porque esta bestia mística procedente de la Atlántida no existe, o al menos no existe ninguna leyenda sobre dicha criatura. Esta fue una total invención por parte de Borges, quien lo agregó a su bestiario como una leyenda verídica romana, cuando en realidad es pura ficción. Y si esta bestia está en el manual, pues no hay otra fuente de donde pudieron haberla sacado. Así que, el Periton es la firma definitiva de que Borges influenció en la creación de Dungeons & Dragons. ¿Quién lo diría? Sabiendo esto, ahora podemos leer su libro y buscar comprender mejor el proceso en el cual Bahamut fue creado. Con lo cual puedo confirmar dos cosas. Una, que efectivamente aquí, dicha bestia es presentada tan solo como una ballena. Y dos, que claramente el Bahamut de D&D no se encuentra basado en esta leyenda árabe, sino en dragones asiáticos. La verdad es que, mientras hacía toda esta investigación, me di cuenta de que cometí un grave error y que no busqué en el lugar correcto desde los inicios. La pregunta no es si Bahamut fue basado en el mito árabe, sino en qué leyenda fue basado este dragón plateado. Con esto, lo que quiero decir es que Bahamut no siempre tuvo este nombre, por lo que ahí debía haber comenzado la búsqueda. Solamente basta con leer la descripción de este dragón plateado sin nombre para sacar la obvia conclusión de que es un dragón oriental. La idea de un rey dragón viviendo en un palacio es propia de mitos chinos y japoneses, lo cual podemos hallar hasta en el propio libro de Borges. Cito, El dragón celestial lleva en el lomo los palacios de las divinidades e impide que estos caigan sobre la tierra. El dragón divino produce los vientos y las lluvias para bien de la humanidad. Aquí no solo se presenta la idea de un palacio divino sobre los cielos, sino que además remarca la conexión de estos dragones con los vientos y que son benefactores de la humanidad. En contraste, el manual de monstruos dice lo siguiente sobre el palacio. Nadie sabe con certeza si este lugar está en el plano elemental del aire o en algún plano entre él y los siete cielos o los tres paraísos. Claramente existe una idea de divinidad con Bahamut incluso antes de volverlo un dios, algo que resuena más con los dragones orientales de China y Japón, que siempre son tratados como dioses. También está el caso de los poderes de Bahamut, representándolo más como un dragón mágico con aliento congelante. Aunque, si bien estos dragones son definitivamente muy mágicos, no poseen este tipo de aliento, pero sí se encuentran muy conectados a las lluvias y huracanes, lo cual es algo mejor comparable que los dragones occidentales y también de Medio Oriente, que suelen exhalar fuego o veneno. Además de esto, el manual de Falcon Gris también agrega la habilidad del dragón plateado de cambiar de forma, siendo estos poderes muy característicos de dragones chinos. Esta habilidad polimórfica de dragones no es algo normal de encontrar en la mayoría de tipos de dragones en el mundo, y en un principio solo los dragones plateados la poseían, así como tal vez los dorados. Digo tal vez porque, graciosamente, en el manual de Falcon Gris se menciona a los guardianes de Bahamut como dragones dorados, pero el manual se olvidó por completo de describirlos. Ups. Así que, para el primer manual de monstruos, los dragones dorados fueron descritos, y quien lo diría, son claramente dragones del estilo Long. Incluso si se fijan, el diseño de Bahamut posee los característicos picotes encontrados en los Long, solo compartido en el manual por él y el dragón dorado. Pero si todo esto es cierto, ¿por qué llamarlo Bahamut? ¿No hubiera sido mejor haberle dado un nombre chino o tal vez japonés? Bueno, la posible respuesta creo que se haya en Tiamat. Resumiendo, porque nunca esperé que este video se hiciera así de extenso, Tiamat es la reina de los dragones malvados, la única dragona cromática en todo el universo, la cual comparte más de una cosa en común con Bahamut. Ambos son líderes de sus respectivos dragones, cada uno comenzó como único en su especie, representan el bien y el mal, e incluso, en Falcon Gris, se aclara que el objetivo del rey de los dragones es vencerla. Por lo que la relación entre estos dos es algo crucial a comprender si queremos saber más sobre las decisiones tomadas con Bahamut, y en Falcon Gris, la reina de los dragones malvados tampoco posee nombre, y claramente se encuentra basada en el concepto del dragón europeo. A diferencia de los mitos de China, generalmente en Europa, los dragones son entidades del mal, solo buscando causar daño y destrucción, exactamente como se describe a Tiamat. Incluso se menciona que posee la cola de un Weaver, un típico dragón maligno europeo, y hasta sospecho que su característica de múltiples cabezas bien se encuentra basado en dragones como los griegos, el dragón rojo de la biblia, o bien del Smei eslavo, donde muchas veces son representados como seres malignos, especialmente las hembras, el mismo sexo que Tiamat. Pero ok, nada de esto responde a la pregunta de por qué el nombre Bahamut. Bueno, sospecho que la razón del nombre fue un asunto de temática y consistencia. Creo, y remarco que esto es tan solo lo que yo creo que pasó, es que cuando decidieron otorgarles nombres a tan importantes dragones, el de Tiamat sonaba como una elección natural. Después de todo, es la madre de los dragones en los mitos babilónicos, representada como una dragona caótica, por lo que el nombre estaba servido en bandeja de plata. Pero siendo así, el usar un nombre como Shenlong o similar, podría sonar como muy alejado a Tiamat. Y si estos dos iban a compartir una historia, lo mejor tal vez sería utilizar un nombre no tan alejado al de Tiamat. Con lo cual, mucho me temo que los dragones en mitos del Medio Oriente tienden a ser malignos y caóticos, por lo que habrán que tenido que tomar el nombre de otra criatura mística. Y Bahamut, la ballena que carga al mundo entero y sus cielos, puede que haya sido la mejor opción. Es eso, o tal vez a Gary le gustaba el nombre Bahamut y lo estoy sobrepensando. Así que, niños y niñas, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos a que, efectivamente, el Bahamut de la mitología pudo haber sido un dragón en algún momento, o al menos está basado en uno. Descubrimos que Jorge Luis Borges fue crucial en la creación de Dungeons & Dragons, y que Bahamut probablemente fue basado en el long chino, y el nombre vino después. Uff, la verdad es que no estaba esperando que este tema se volviera tan complicado. Supongo que la única pregunta que me queda es, ¿por qué obtener una cola de rata es considerada una prueba de valor en Final Fantasy? Bueno, supongo que no todos los misterios están para ser resueltos. Lo importante es que aprendimos mucho hoy, y espero que también se hayan entretenido. Debo pedir disculpas por las demoras para este video. En un principio creí que sería un rápido episodio, algo bastante sencillo de hacer, pero mientras más y más investigaba, más complejo se hacía todo. Mis planes originales eran analizar al Wyrm británico, y aún voy a hacerlo. Así que estén al tanto del siguiente episodio, donde tal vez ya pueda presentarlo. Aún estoy ansioso por poder utilizar todo el método de clasificación que inventamos en el canal. No se preocupen, lo vamos a usar. Pero, hey, ¿algún dragón o leyenda que les gustaría ver explorado en Dracomachia? No se olviden de dejar un comentario con el hashtag dragón, y con esto dicho, muchas gracias a todos por mirar. Si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, desea formar parte en esta lucha eterna, solo deben unirse a las filas sardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.